Oración de la mañana de hoy miércoles 2 de noviembre del 2022 Señor, aquí estoy delante de Ti, en este nuevo amanecer para entregarte todo lo que tengo en mi corazón. Gracias por darme la oportunidad de hablarte todos los días desde lo más profundo de mi ser. Quiero entregarte toda carga que no me permite vivir en Tu gracia. Quiero, Señor mío, ir por Tu bendito camino para poder llegar un día a Tu presencia. Gracias por el descanso que me regalaste en la noche que terminó. Gracias por reconfortarme con el aliento del Espíritu Santo y por infundirme fuerzas nuevas para poder dar pasos firmes en esta jornada que comienza. Gracias porque sé que en este nuevo día tendré oportunidad para ser mejor persona y estar más cerca de Ti. Gracias porque sé que me cuidarás y que me protegerás. Contigo saldré adelante en toda batalla y al final te podré dar gracias de todo. Te suplico que me llenes de mucho ánimo. Hazme ver todos los motivos que tengo para estar animado y seguir alegre. Habita Tú, Señor, en todos mis sentidos. Que en este día tenga mis ojos atentos para poder descubrir todas las razones por las cuales debo seguir luchando. No permitas que la desesperanza y la angustia me arrebaten la paz y la tranquilidad que sólo Tú puedes darme. Permíteme vivir este día con la certeza de sentirme en cada momento acompañado por Ti. Que sienta cuando voy a caer que Tú me levantas. Quiero que me enseñes la verdad absoluta y que me des la sabiduría necesaria para no dejarme engañar por las mentiras del mundo. Arranca de mi alma todo aquello que es contrario a Tu voluntad. Que mi vida entera sea impulsada por Tu amor. Quiero hacer de mi vida una vida de servicio. Obrar bien por los míos y por mi prójimo. Desvivirme por ellos, así como Tú lo hiciste por mí. Perdona mis faltas y deja la semilla del aprendizaje de ellas en mi corazón y permite que estas semillas germinen y den frutos. Pasa Tu mano sanadora por mi corazón y hazme sentir que puedo perdonar y dar nuevas oportunidades, así como Tú lo haces conmigo. Quiero ser como Jesús, que amo sin límites, con compasión y misericordia. Tú eres mi castillo, mi refugio, el Dios en quien confío, y sé que me cubrirás con Tu fidelidad y me protegerás con Tu escudo. Eres el destino de mi ser, el norte de mi vida, eres todo para mí. Gracias porque apartas de mi corazón las sensaciones equivocadas que pueden llevarme a ser como no quisiera, a vivir lo que no me gustaría. Apodérate de todo mi ser, muéveme por dentro, impúlsame según Tu misericordia a ser lo que está en Tus planes de salvación. Quiero que mi ser encuentre la plenitud en todo lo que Tú me ofreces. Sin Ti, mi vida no tiene sentido. Vengo a pedirte que actúes en todo mi ser y me llenes de la alegría que muchas situaciones difíciles me han quitado. Quita toda sensación de angustia y de miedo, pues estoy en Tus manos, Tú me proteges y me cuidas de todo. Te amo, pero quiero que cada día que pasa, entregarme con plenitud a Ti. Para que en mí encuentres la plena disposición de estar a Tu servicio y escuchar Tus mandatos. Mi buen Dios, no te agotas de amarme, porque Tu corazón solo conoce el amor y el perdón, porque Tu única alegría es mi salvación y mi felicidad. Oh Padre Celestial, gracias infinitas por haber velado mi noche y darme un nuevo amanecer lleno de Tu luz. Amén. Santificaré los alimentos de este día, orando y dando gracias por los mismos, porque todo en mi vida es gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 112 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.